¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Dile a ganarme, ram, ram, ram De guayarte, mami Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando en mi gravity Dile a poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum 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 girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea A la que un pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, ya she jacaline Ari Every way me go, me never left far at all You say that me stoop me at the ram dance man Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that me stoop me at the boom shop I take my never lay down flat And I want cardboard box You say that me Yankee, I go reach in a hip hop Toma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un pum pum girl Con calma, yo no say that me stoop me A go glam A la que un pum pum girl Take the manas y say that me stoop me Stop a girl down the lane A la que un pum pum girl Girl, 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 girl Gracias.